Municipio de Espejo Avanzamos juntos por el buen vivir ¿Cuáles son los límites entre el Cantón Espejo y Turcán? ¿Cuáles son los límites entre el Cantón Espejo? ¿Qué son las sequias de Bolívar? Y bueno, pues los linderos son al corte de las sequias de Bolívar ¿Usted tiene el acto original? Nosotros tenemos el decreto Un registro oficial histórico Dice, artículo 3 Los límites del Cantón Espejo serán los siguientes. Aguas arriba del río Verde hasta sus orígenes en donde existe la Casa de Morán. De esta casa línea recta hasta la toma de la sequía de Bolívar en el artesón. La sequía de Bolívar en el artesón. De la sequía de Bolívar en el artesón. Le pongo un ejemplo en esta mesa. Aquí está la sequía de San Vicente Cusir y acá está la del artesón. Las lagunas están aquí. Entonces, si georreferencia la sequía de San Vicente Cusir, pues con la toma del artesón naturalmente las lagunas quedan en Turcán. Pero dice textualmente el decreto la sequía de Bolívar que queda acá. Entonces, referenciado a la toma del artesón, pues las lagunas le pertenecen a Espejo. Tenemos que demostrar que la sequía de Bolívar es la sequía de hoy. El artesón lo hemos hecho. Pero ante esta situación, yo les había pedido que por favor entonces Turcán, que defiende la otra sequía, demuestra pues que la sequía de San Vicente de Cusir se llamó la sequía de Bolívar. Hasta para defender una tesis hay que saberla defender. Nosotros demostramos que la sequía de Bolívar es esta, el artesón. Entonces, señores, enséñennos ustedes el sustento legal de que la sequía de San Vicente de Cusir se llamó Bolívar. ¿Por qué ese es el punto de conflicto? No han presentado nada. Someten a discusión erróneamente un documento que no es legal. Una delimitación hecha por el IGM. No es legal. Documento inválido. No puede el IGM determinar linderos entre cantones ni entre parroquias. Tenemos el CONALIN, que es la institución encargada de delimitar. Entonces, exhibir un documento de esos, vea, es como si yo cogiera por ahí algún topógrafo y dijera, bueno, hágame por acá mis linderos. Así es. No es legal. Créase, atentar contra esto es como si a usted le quitaran su nombre. Así de sencillo, quitarle la laguna, su identidad, al Cantón Espejo es como decirle, bueno, se acabó su identidad, señores. Consecuentemente, esto es un ícono de nuestra identidad. Ustedes verán, Cantón Espejo, ¿qué es lo que primero ven en una ficha? Las lagunas del voladero. Eso, vea, lo conoce el mundo entero. Las lagunas del voladero. Díganme ustedes. Espejo decir, justamente. Es parte identitaria de nuestro Cantón. Todos los pueblos tenemos una parte identitaria. Y les decía, pues, por ejemplo, Turcán, orgullosamente exhibe, por ejemplo, su cementerio, que es fruto de su traición, fruto de sus artesanos. Y uno de ellos, justamente, es don Nazael Franco. Así es. Y de paso, pues, angeleño, vea, fíjese. Tiene toda la razón. Entonces, esto ha dado vida a los pueblos. Y, bueno, Turcán exhibe orgullosamente su trabajo histórico, su identidad. Hacia nosotros, nuestras lagunas. Se sabe que, históricamente, a nivel nacional y mundial, se puede decir, al Cantón Espejo, ¿por qué lo conocen? Su identidad, justamente, son las lagunas del Estado de Cristo. Es simplemente un principio de justicia. Defendemos nuestra identidad. Fíjese, el Cantón ha cumplido ya 80 años, ¿no? Y esta historia ha estado ligada, justamente, a este espacio maravilloso, que son nuestras lagunas del voladero.